Me sobra el sol del campo Para sentirlos, me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana Y sobro yo Si hago que una lágrima sobre Que salga de tus ojos En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo De cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaran mis huellas Me sobra el paisaje Me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el aire Me sobran los ojos Y el sexto sentido Si tengo la vida Y tú no la vives Me sobra todo En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaras mis huellas En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Luego de la cordillera Esparciría yo mi llanto Y así sabrás que te quiero tanto En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Pues me sobran razones Me sobran motivos Para quedarme contigo En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Luego de la cordillera Te haría marcadas mis huellas Para que tú me siguieras En el último lugar del mundo Luego de la cordillera En el último lugar Esperando estaré A ver si tu amor me llega Música Música Me sobran canciones Me sobran poemas Y haría lo que fuera Para que hallaras mi huellas Porque te quiero yo tanto Esparciría mi llanto Mi amor Para que hallaras mi huellas En cada rincón del mundo Escondería mis palabras Para que hallaras mi huellas Y esparciría yo Mi llanto Para que hallaras mi huellas Música 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 Música